Y así es la vida 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 Empieza onda barricada La radio de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla Que en este caso nos hemos trasladado hasta la ciudad de Aracena Para acudir a una concentración por una escuela de música de calidad Algo que se está solicitando en este pueblo, en esta ciudad Y que bueno, el ayuntamiento parece que no está considerando No está considerando la calidad como motivo principal Sino más bien la cantidad El poquito dinero de más que le puede costar tener a profesorado en condiciones Pues parece que no quiere darlo, se lo quiere gastar en otras cosas Y por eso nosotros hemos venido para acá y aquí tenemos a Pablo Uno de los profesores de música que nos va a decir Bueno, nos va a contestar ¿Qué es lo que estáis pidiendo? ¿Por qué surge todo esto? Pues esto surge porque tras una regularización De los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento Donde nos incluimos el profesorado Pues se nos considera una cierta categoría laboral Y unas condiciones laborales que permitían de alguna manera Desarrollar un trabajo de calidad en el aula de música Como contrataciones anuales y una serie de horas no lectivas Concretamente un 30% de horas no lectivas Por un 70% de horas lectivas Y con esas condiciones pues nosotros estábamos desarrollando Un proyecto que abarca desde proyectos corales Con otros centros de diferentes provincias de Andalucía A combos, coros, bandas de música En definitiva es un proyecto que da cabida A cerca de 400 alumnos y alumnas Y que tiene una repercusión educativa y cultural En la ciudad de Aracena grandísima Bueno, hoy habéis hecho una concentración Yo que he estado aquí Me ha parecido impresionante ¿Cómo la consideras tú? Parece que hay apoyo Porque desde el ayuntamiento Bueno, se ha lanzado una especie de panfleto En el que ha intentado echar al pueblo Encima del profesorado Incluso dando hasta su sueldo en pesetas Algo que no entendemos Se lo hemos preguntado Y no ha querido decirnos por qué ha sacado eso ¿Y cómo consideras tú? Parece que tenéis apoyo por parte del pueblo ¿Cómo consideras la concentración? Bueno, mi valoración de la concentración Es totalmente positiva Porque al fin y al cabo La comunidad educativa La conforman no solo el profesorado Sino también el alumnado Y las familias de ese alumnado Que acude y recibe el servicio De educación musical Que se ofrece en el aula municipal de música Por lo tanto, el recibir este apoyo Hombre, nos halaga muchísimo Porque sin el apoyo de las familias Y que se escuche las necesidades De mantener esa calidad en el servicio Y en la educación que nosotros ofrecemos Pues que se escuche esa necesidad También por parte de las familias Nos parece imprescindible Porque al fin y al cabo Como digo, la comunidad educativa No solo es el profesorado Lo que pasa es que unas condiciones Del profesorado precarias Redundan en la calidad del servicio que se da Por lo tanto, si las condiciones laborales Son precarias Va a bajar indudablemente La calidad del servicio Como está pasando con compañeros y compañeras Que este curso no siguen En el claustro de profesores Porque bajo estas condiciones No han podido seguir trabajando aquí Y se han buscado otras alternativas Parece... A lo mejor la gente no entiende No entiende muy bien Vosotros, porque claro Que el ayuntamiento actúe de esta manera Con los profesionales A los que debería de mimar Bueno, a lo mejor Es que él está creyendo Que vosotros sois monitor Y no se ha enterado todavía De que sois Vosotros tenéis una cualificación profesional ¿No? Que creo que hay que respetar ¿Qué titulación tenéis? Mira, cuando se inició esta regularización Que te comentaba antes Nosotros hasta ese momento Estábamos con un tipo de contratación Que no era... Era irregular Y una consideración laboral Que era irregular también Y entonces en el momento Que se nos dice Que hay que desarrollar Esa regularización Vemos como una oportunidad positiva De poder poner sobre la mesa Las especificidades Que nosotros como profesores Porque la titulación que se requiere Para trabajar en una escuela municipal de música Es la del grado profesional Que es equivalente a una diplomatura Aunque la mayoría del profesorado Como en mi caso Tenemos la titulación superior De licenciado Pero la que se requiere de diplomatura Y nos contratan conforme a esa titulación Entonces a nosotros Cuando nos dicen que se nos van a regularizar Realmente nos alegramos Porque estábamos fuera en ese momento Fuera de la ley Y con unas condiciones Que no se ceñían Al trabajo que estábamos haciendo Lo que pasa es que Cuando nosotros acudíamos a las reuniones A explicar cuáles eran las necesidades Que como profesores y profesoras Y profesionales de la docencia teníamos Nosotros hablábamos en términos de educación Y de cultura y de calidad Hablando de horas no lectivas Por supuesto cualquier persona Que esté cerca del ámbito educativo Sabe a lo que nos referimos Y ellos siempre hablaron de gastos Que nosotros preferimos decir la inversión Entonces ese es uno de los problemas De que cuando se produce la regularización Ellos siempre miran La parte económica y monetaria Y nosotros simplemente Lo que reivindicamos Es unas condiciones laborales Que permitan Que nosotros desarrollemos Un trabajo docente de calidad Con unas horas no lectivas Y unas condiciones laborales Con contrataciones anuales Que permitan al profesorado Echar raíces en el municipio Y implicarse todavía más O sea que en definitiva Estáis reclamando más calidad El ayuntamiento al parecer Todavía no ha considerado Que esa calidad Debe pagarse Para que siga disfrutándose Por lo que te estoy entendiendo Bueno y en definitiva ¿Qué más os queda por hacer? ¿Qué vais a seguir haciendo? Porque me imagino Que nos habrá quedado En esta concentración De cientos de personas Que han venido aquí ¿Qué más vais a hacer? ¿Qué tenéis planteado antes de...? Pues bueno Nuestro principal objetivo Es entablar vías de negociación Con el ayuntamiento Y que entre en razón Y considere Las peticiones Que nosotros Que nosotros Pedimos Valga la redundancia Para seguir manteniendo Nosotros no pedimos Más condiciones O mejores condiciones Que las que teníamos El curso pasado O el anterior Simplemente las mismas Para poder desarrollar Ese trabajo Entonces lo que pedimos Nosotros es Que se abran esas vías O se mantengan Esas vías de negociación Y por supuesto Que se escuche A la ciudadanía Que es usuaria De ese servicio Por lo tanto Mientras no se contemple Volver a las condiciones Que se tenían El curso pasado Y el anterior Nosotros seguiremos Convocando a la ciudadanía Al usuario A la familia Para que digan También su opinión Como han dicho En la concentración Acerca de qué modelo De escuela de música Y cuál es el estándar De calidad que quieren Porque pasa una cosa Cuando en un proyecto educativo Que necesita Pongamos un 100 De inversión Tú das 95 Aunque 95 sea mucho Con 95 no funciona Tienes que dar el 100 Y eso es lo que está pasando Ellos dicen Que están dando mucho Pero lo que Lo que están dando Ahora mismo No es suficiente Para mantener la calidad Y eso va a provocar Que el proyecto No tenga la continuidad Que nosotros desearíamos Bueno pues Ya nosotros Desde aquí Desde Onda Barricadas De CGP Andalucía Hemos venido Nos ha encantado Estar aquí Y si quieres decirle Algo al señor alcalde Si te escuchara Pues nada Decirle simplemente Que espero que recapacite Que escuche A los ciudadanos Y ciudadanas Que han acudido Pacíficamente A la concentración A dar su opinión Acerca del servicio Que por un lado El ayuntamiento Soporta con Parte del presupuesto Y por otro lado El profesorado Con su profesionalidad Está dándose servicio Y que podamos Llegar a entendimiento Y seguir trabajando Como lo veníamos haciendo El curso pasado Y el anterior Pues muchísimas gracias Pablo Esperemos que Que todo salga bien Bueno y ahí estaremos Como CGT También echando una mano En lo que haga falta Así que dejamos aquí Al amigo Al amigo Pablo Un verdadero profesor Amante de su trabajo Y bueno Y nos gusta siempre Terminar con una pequeña Reflexión Y la reflexión Es Cuando hablamos De 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 Personas que trabajan Con presupuestos Públicos Que es lo que deben De atender Sencillamente La cantidad O preferimos La calidad Os invitamos A reflexionar Y que en los comentarios Podamos charlar Un poco Así que Buenas noches Y hasta la siguiente oportunidad En que tengamos Y así es La Vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!